Después de tantas idas y vueltas, finalmente la Copa América 2021 se disputará en Brasil. Originalmente, la idea de la Comebol era comenzar a disputarlo en los años pares entre los mundiales, imitando el calendario de la Eurocopa, pero se postergó para este año por las razones de público conocimiento. Otro plan que hubo que cambiar fue el de la sede, que originalmente convertiría en Colombia y Argentina. Pero por el conflicto social en el primero y el aumento de contagios en el segundo, obligó a la Comebol a buscar una nueva alternativa, finalmente optando por el país que albergó la Copa anterior. Tampoco la disputarán Australia y Qatar, selecciones que en principio habían sido invitadas, pero que se bajaron por la misma pandemia. Finalmente, la Copa será disputada solo por las 10 selecciones de la Comebol, algo que no ocurría desde 1991, ya que desde 1993 se han invitado a países de otras confederaciones a competir en todas las ediciones. Hola, soy Fran y bienvenidos a Food Tops. Acompáñenos en esta recorrida por los distintos uniformes que vestirán las selecciones sudamericanas en la 47ª edición del torneo de selecciones más antiguo del mundo. Comencemos. Los diseños de adidas para el albiceleste traen consigo algo de innovación. De base, el cuello redondo y las tres franjas verticales celestes se atañen a lo tradicional, pero lo llamativo es la textura presente en ellas. Una suerte de patrón camuflado que se supone representa las provincias que conforman el territorio argentino. Lo mismo pasa para las franjas de las mangas. Las clásicas tres tiras de la marca son celestes y se limitan a los hombros, mientras el cuello y el borde de las mangas son blancos. El escudo de la fa se presenta con sus colores tradicionales y el logo de adidas va en negro. Otro detalle a destacar es el sol de mayo ubicado en el centro de la parte superior de la espalda. Al conjunto titular lo completarán los pantalones negros y las medias blancas. Por su lado, la camiseta suplente será de un tono azul verdoso, con un patrón como de manchas en el torso. El cuello es en B, con las tres tiras celestes en los hombros, y en los puños de las mangas tres franjas celestes y blancas emulan la bandera nacional. Tanto los pantalones como las medias de este conjunto serán del mismo tono que la camiseta. Las camisetas para la selección boliviana fueron confeccionadas por más razón, y serán usadas solamente para el terreno continental, luego del cual seguirán usando los modelos anteriores durante las seminatorias para el mundial de Qatar. La camiseta titular presenta distintos tonos de verde, siendo el más oscuro el de las mangas y el más claro el de los bordes del cuello y el borde de las mangas. El torso, por su parte, presenta un patrón de puntos en el frente. La camiseta suplente, para esta ocasión volverá a ser roja, color que fue utilizado por última vez en 2015. Al igual que la camiseta titular, se usaron distintos tonos de rojo para el diseño. Lo que más destaca de esta camiseta es el patrón de zigzag que recorre el frente. En ambos conjuntos, los colores de los pantalones y las medias serán los mismos que las respectivas camisetas. Los conjuntos de Nike para Brasil fueron pensados con el fin de rendir homenaje al título obtenido en el mundial de 1970, el tercero por entonces para la verde-amarela. La camiseta titular presenta un diseño simple y conservador, como mandan los estatutos de la confederación brasileña. Tradicionalmente amarilla, se destaca un patrón de rombos en distintos tonos de verde, tanto en el cuello redondo como en el borde de las mangas. La acompañarán los pantalones azules y las medias blancas como siempre. La camiseta suplente presenta también este patrón de rombos, pero ahora en todo el frente de la camiseta, yendo en degradé de un azul oscuro en la parte superior a uno más claro en la parte inferior. Al conjunto, lo completarán los pantalones blancos y las medias azules. Otro detalle a destacar en estas camisetas es el debut del nuevo escudo de la Confederación Brasileña de Fútbol, presentado en enero de 2020. Para la selección chilena, Nike presentó dos modelos muy llamativos. La titular es roja, con la mayor parte de las mangas en blanco. El cuello es redondo y es a dos bordes, blanco y azul. El detalle más característico son las franjas azules a los costados, con la forma propia del template más reciente de la marca norteamericana, sobre las cuales se alinean figuras inspiradas en símbolos mapuches. Al conjunto, lo completan pantalones azules y medias blancas. Por su parte, la camiseta suplente es blanca y lleva en el pecho un diseño particular. Al centro, una figura piramidal escalonada azul, sobre la que se ubican el escudo de la Federación Chilena y la pipa de Nike. A sus costados, emergen dos formas que se parecen a un par de alas de color rojo, que avanzan sobre las mangas. Las franjas de los costados son ahora mitad roja y mitad azul, sin las figuras vistas en la camiseta titular. Tanto los shorts como las medias de esta equipación son blancas. La camiseta titular de Adidas, para la selección Colombia, es simple pero elegante. El tono de amarillo de base es un poco más saturado que el modelo anterior. Las tres tiras, limitadas al largo de los hombros, son de un rojo más oscuro que el habitual, mientras que los bordes en el cuello y las mangas son mitades azules y rojas, respetando el orden de la bandera nacional. Un detalle a destacar es el mapa de Colombia en la parte superior central de la espalda, con los colores de la bandera en su interior. Al equipo lo completan los pantalones azules y las medias rojas. Por su parte, el diseño de la camiseta suplente es el mismo que el vimos en el de la Argentina. El tono es azul, un tanto grisáceo y más oscuro en las mangas. Las tres tiras de la marca alemana son amarillos, y en el borde de las mangas se destacan una gruesa franca con los colores de la bandera colombiana. Al uniforme lo completan los shorts amarillos y las medias azules. Las camisetas de maratón para Ecuador son sin duda de las más innovadoras del torneo. La camiseta titular es de base amarilla, como lo es habitualmente, pero en el frente se destacan cuatro franjas horizontales azul marino, más gruesas que los espacios que dejan entre sí. Otro detalle es el cuello azul abotonado, con detalles en rojo en el interior, color que se repite en los fines bordes de las mangas. Los pantalones y las medias son azules. La camiseta suplente será de un color entre celeste y turquesa, con un patrón de líneas en diagonal en sublimado. Las mangas son azules, mismo tono que el conjunto titular, y hay detalles en amarillo en el borde de las mangas y el cuello. A los costados, en la parte inferior, hay un corte triangular con los colores de la bandera ecuatoriana. Los pantalones también serán celestes, mientras que las medias serán blancas. Tras varios años de relación con Adidas, la selección de Paraguay volvió a firmar contrato con Puma, quien presentó dos atractivos diseños. La camiseta titular lleva dos franjas gruesas rojas, con pinstripes del mismo color a los lados. En ellas se destaca un patrón inspirado en el textil neanduti. Las mangas también son rojas, y el borde posterior del cuello es azul. De este mismo azul son los pantalones y las medias. El conjunto visitante será enteramente blanco. Aunque la camiseta es mayoritariamente blanca, en la parte superior izquierda del pecho se ven franjas diagonales con los colores de la bandera paraguaya, detrás del escudo de la asociación de fútbol paraguaya. El logo de Puma en el pecho y en los hombros irá en azul. Los modelos diseñados por Marathon para Perú serán usados solo durante la Copa América. La camiseta titular como siempre será blanca con la banda roja. Esta estará en una forma y posición similar al diseño anterior, y la camiseta lleva un cuello abierto con botones expuestos. Otra característica son los detalles multicolor inspirados en el tajo antisuyo, que se suele ver en las matas yakia. Se ven en el borde de las mangas y en la parte inferior trasera de la banda roja. Los pantalones y las medias de este conjunto serán blancos. La camiseta suplente, por su parte, lleva el mismo template que titular, reemplazando el blanco con un azul oscuro y el rojo con un azul más claro en la banda. Se mantienen los detalles multicolor en las mismas ubicaciones y los bordes rojos que adornan el cuello. Los shorts y las medias serán azul oscuro. Las camisetas presentadas por Puma para Uruguay hacen uso de los nuevos templates de la marca aldemán. La titular, tradicionalmente celeste, lleva en los costados un patrón de finas franjas blancas que se alternan con el color de base, haciendo referencia tal vez a las franjas de la bandera. El cuello es redondo con un pequeño corte en B en el frente. El escudo de la asociación uruguaya de fútbol se presenta completamente dorado sobre un fondo blanco. En la parte superior de la espalda se puede notar la inscripción la celeste en letras doradas. Al conjunto lo completan los shorts y las medias negras. La camiseta suplente fue diseñada a partir del template que también puede verse en las selecciones europeas vestidas por Puma. El conjunto es enteramente blanco y su principal característica es la ausencia del escudo, siendo reemplazado por el nombre del país en una tipografía estilizada en dorado en el centro y debajo del logo de la marca. A los lados se extienden dos líneas finas celestes hacia los costados, que se repiten en los hombros y en el borde de las mangas. Aunque el emblema de la asociación uruguaya de fútbol no aparece de forma tradicional, sí lo hacen en un patrón labrado por todo el frente y las mangas. Poco antes del comienzo de la copa, se filtró la noticia de que Hiboba diseñó modelos nuevos para Venezuela. Aún hay pocas imágenes y al momento de edición de este video no se hizo un lanzamiento oficial. Sin embargo, podemos ver que la camiseta titular será tradicionalmente vinotinto, llevará un cuello en B y un patrón de manchas en el frente en un tono ligeramente más oscuro de color. La camiseta suplente será blanca y llevará el mismo template que la titular, con un borde en el cuello color vinotinto. Estas fueron entonces las camisetas de las 10 selecciones que disputarán la Copa América 2021. ¿Cuál de ellas es tu favorita? ¿Qué selección es tu favorita para ganar la copa? Decídnoslo abajo en la caja de comentarios. También, si el video les gustó, regálenos un like y suscríbanse para ver más contenido como este. Gracias por haber llegado hasta acá. Yo soy Fran de Foot Tops y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!